Buenas noches a todos los invitados que están aquí presentes apoyándonos como cada año los que les celebramos la cena anual y a las personas que colaboran que esto se hiciera una realidad como cada año. A esa señora que nunca se le niega a uno, a doña Socorro, le pedimos que estuviera aquí presente y me dijo, Muyuyuyo, tú sabes que yo no te fallo. Estaré allá con ustedes compartiendo con los jóvenes a ese señor canadiense, que vino a aportar algo para la liga. Le damos la bienvenida a nuestra liga. Quiero darle las gracias a Ronnie Hernández, a Tony Hernández y a toda la gente de Sosúa, allí en Nueva York, a doña Marina Gaona. Esa es una peruana que vive en Canadá que siempre colabora con esta liga. A ellos que siempre colaboran con nosotros. Quiero decirle a los muchachos de la liga que ya Ronnie puso un bulto con 20 bates. Vienen guantes, vienen cosas para la liga. En aquel que no es el pecado. Pero todos los cantos. ¡A la tapa ya bis ,! ¡Ah! Que sea buen для ya! Mami, ese señor vino aquí a la liga por primera vez. Su esposa, la mamá de ella que nos acompaña tres días a la semana en el play, ella me dijo a mí y es un hecho, una realidad. Él me manifestó hace un momento que va a buscar amigos de él para colaborar, para ser uno más de los miembros de la liga Rolando Merete. Voy a pedir que se paren todos un minuto de silencio a nuestro boca, que cojan un minuto de silencio a la memoria de boca, de Yossi Núñez y de Don Hidalgo. Amante, Dios y Padre celestial, Dios mío, tú que moras en las alturas de los cielos. Padre, en esta hora, Dios mío, vengamos delante de tu presencia. Dios mío, dándote gracia, Padre, porque usted nos deja de estar aquí en este lugar, Dios mío. Mire, Señor, lo que vamos a hacer, Jehová, en sus manos yo lo pongo, Dios. Ayúdanos, Padre, Dios mío, a acercarnos más a ti, Padre, cada día, Jehová, Padre, y que todo lo que hagamos sea tu gracia, Padre, sea bajo tu voluntad, Jehová. Padre, que usted bendiga estos alimentos, Señor, y las manos, Dios mío, que lo hicieron, Jehová, Padre. Ayúdanos, Dios mío, Padre, a aprovechar, Dios mío, este alimento, Dios Padre, que sea para gran bendición. Padre, dásela aquello, Padre, que usted no la tiene, Jehová, Padre, Jehová. Quizá nosotros vamos a comer ahora, que va a poner mucho, que no saben que van a cenar, Dios mío, que van a comer, Jehová. Pero usted sí lo sabe, Dios Padre, yo lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que usted le provee, Dios mío, a cada uno de esa familia, Dios mío, que no tiene, Señor. Padre, en tu mano, nos damos, Dios mío, todos los que estamos aquí en esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, junto a sus padres, a todos ustedes. Abuyuyo, ese campeón de los campeones que tenemos aquí para estrenar a tantos muchachos, que en realidad dejan todo para venir a estrenarse y ser grandes profesionales en el futuro. Estuve conversando con la licenciada Marisa López de Ortiz, directora de INAVI, y le dije que venía para acá y me dijo que le dijera a Buyuyo que puede contar con ella, que cualquier equipo que necesite, ella se lo va a facilitar, como también los uniformes. Aplausos. Así que muchas gracias por todo. Primeramente que darle gracias a Dios bueno, por permitirme estar aquí. Gracias, Buyuyo. porque es un hombre ejemplar y enseña las cosas buenas. Y toda una vida cuesta sacrificio y cosas. Toda una vida hacer éxito y lograr cosas que uno pueda tener en la mente y ser alguien más de los muchachos, como ustedes igual, pueden ser buen peloteros, si Dios quiere. Y que nadie que disfruta y que Dios nos bendiga. ¿Tú lo crees? Sabría el Polán. Sabría el Polán. ¿Con qué te firmaron? Con Tampa. Con Tampa Bay. ¿Y cómo van los trabajos? Bueno, hasta ahora vamos muy bien, gracias a Dios, trabajando fuerte y dedicándole mucho tiempo y todos bien, tranquilos, en casa. ¿Tiene la confianza en Dios de que será la próxima estrella de Susúa? Si Dios lo permite, sí, con mucho sacrificio y marchamos las cosas bien. ¿De qué parte de Susúa tú eres? De Maranata. Muchas gracias. Bendición. Gracias. 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 Gracias.